Nos encontramos hoy a la mañana con la noticia de que lo habían despedido a nuestro compañero. No lo esperábamos, si bien sabíamos que iba a haber una reestructuración, de que podía haber un achicamiento en lo que es la parte pública, pero no pensábamos que iba a llegar, y justo esta persona, que es una de las personas que realmente trabaja, porque hoy el empleado público dice que todos son ñoquis, pero bueno, no es así. Pero bueno, tuvimos una charla con el regional de acá de Tandil, que la verdad que es una persona con la cual se puede hablar, si bien nosotros hicimos todos los trámites por intermedio del gremio, para que lo puedan reincorporar, yo creo que la postura de él vale mucho, porque esta persona, Alejandro López Rizzi, estaba trabajando en conjunto con él en Procrear. Bien, ¿cuál era la labor de esta persona que despidieron en la jornada? Bueno, él estaba todo en la parte de lo que es Procrear, todo lo que es los barrios, que lo estaba haciendo con el jefe regional. Bien, ¿y qué se lo notificó con anterioridad? ¿Qué se argumentó para el despido? No, no, en el despido dice que prescindían de su servicio, pero le llegó hoy a la mañana eso, nada más. No hay motivo para nada. ¿Cuánto tiempo hace que esta persona trabajaba en ANSES? La persona está desde el 20 de febrero del 2014, es planta permanente, por eso nos extrañó más. Por ejemplo, nosotros tuvimos otros casos que estaban en contrato, ¿no es cierto?, y le renovaron hasta fin de año. Por eso nos extrañaba la actitud esta de echar una persona que estaba en planta permanente. ¿Y ha pasado algo similar a otras personas, a otros compañeros? No, acá en Tandil nos había pasado en la parte de justicia que logramos reincorporarlo, que era una persona que estaba en contrato, que había entrado en octubre, y bueno, lo despidieron, le pagaron la indemnización, todo, y bueno, nosotros hicimos los trámites y lo pudimos reincorporar. La idea es tratar esto de arreglarlo bien, ¿no es cierto?, no es una cosa de decir, hacemos paro. Si se puede arreglar conversando, mejor. Pero bueno, lo que pasa es que en estas cuestiones vos tenés que tomar algunas medidas, porque si vos no tomás unas medidas con el primero que echan, después sigue, esto sigue, entonces hay que tomar algunas medidas. Pero esto se va a resolver en horas de la tarde, si mañana va a abrir, va a atender al público en CES o no. Sí, lo que es atención, él estaba en la parte regional, nosotros estamos en la parte, está la parte de atención al público que es en Pinto y Chacabuco, pero bueno, es todo lo mismo, ¿no es cierto? Hasta las 11 de la mañana nosotros vamos a esperar qué respuesta tienen, creo que va a ser buena, se va a atender. Y después a partir de las 11 ahí resuelven. Y ahí se va a resolver los compañeros, ¿no es cierto? Porque bueno, se hizo asamblea, algunos opinaban una cosa, otros otra, ¿no es cierto? Yo creo que bueno, la conversación, el diálogo es lo mejor. Gracias. 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 Gracias.